En este momento quiero compartir una historia contigo para que aprendamos algo y es la siguiente. Una mañana se encontraba una señora regando el jardín al frente de su casa y vio que en el frente se encontraban tres señores ancianos. Se le acerca a los ancianos, le dice a ellos que por favor entren que ella quiere brindarle algo. A lo cual uno de ellos dijo, no podemos pasar si su esposo no está. Entonces ella esperó al atardecer y le contó esto a su esposo. A lo cual él le dice, pero invítale a pasar. Ella fue, le hizo la invitación. Uno de ellos le dijo, no podemos entrar los tres, debes elegir a cuál de los tres. Entonces él se llama riqueza, él se llama éxito y yo me llamo amor. Debes elegir cuál de los tres va a pasar. Dile a tu esposo, vuelve donde tu esposo y dile esto. Volvió donde el esposo y le dijo que hay uno que se llama riqueza, otro se llama éxito y otro amor. Me dicen ellos que debemos decidir cuál entrar a nuestro hogar. Y el esposo le dice, pues dejemos que entre la riqueza y así tendremos riquezas por abundancia. A lo cual ella le dice, por qué mejor no le permitimos al éxito, porque si el éxito entra, alcanzaremos riqueza. La hija que se encontraba en una habitación continua, le pidió y le sugirió, pidámosle mejor al amor que entre. Porque así habría mucho amor en la casa. A lo cual se pusieron de acuerdo todos y la señora volvió otra vez al frente de la casa. La invitó al amor a que entrara a la casa. El amor se paró de su silla y prosiguió a entrar a la casa. Inmediatamente se para de su asiento. También le siguen detrás la riqueza y el éxito. Ella sorprendida le pregunta, pero por qué si yo le permití al amor que entrara a la casa, ustedes le siguen. Y le contesta el éxito. Cuando invitas el amor a entrar a la casa, cuando invitas el amor a entrar a tu vida, nosotros debemos de seguirle. Porque si el amor entra, entramos nosotros. Por lo que hoy quiero enseñarte, a que le dé cabida al amor. Porque si el amor entra, la riqueza y el éxito le van a seguir.